Tema, Barrio Guairá. Vecinos de Monte Carlo explicaron cómo se sucedieron los hechos relacionados a la propuesta de evaluar qué utilidad se dará el espacio público ubicado en el Barrio Guairá. Rodolfo Marti Arena precisó que la situación tomó estado público a raíz de la información distorsionada que se publicó en un medio escrito. Nosotros pretendíamos que ese espacio municipal sea para beneficio de toda la comunidad y no para una determinada cantidad de personas que, si bien hoy el municipio puede disponer, a la larga, digamos, cada una de esas personas tiene un título de propiedad y pasa a tener un fin privado. Otra propuesta. Vecinos de Monte Carlo ubicados en Barrio Guairá solicitaron al deliberativo la revisión de los fines de construcción establecidos para esa zona de la localidad, dado que se inició el movimiento de suelo en un espacio público que consideran puede tener como fin otro tipo de edificación que beneficia a la sociedad en general en el futuro, plantearon, se estudia otra propuesta. No creemos que en el futuro el municipio pueda disponer de otro espacio como para crear o instalar el nuevo hospital de área con estas características. Objetivo, ser campeones. Esta es la premisa de los jugadores y técnicos del Club Gimnasia de Monte Carlo, que disputarán el torneo nacional de mayores categoría C, que comienza el próximo miércoles. Rubén Gross adelantó que el plantel está bien físicamente. Gimnasia tendrá su primer partido el miércoles a las 21. Y bueno, estamos tratando de dejar lo mejor posible las instalaciones para que vaya la mayor cantidad de gente posible y bueno, sea toda una gran fiesta, ¿no? Solo una lista. Hoy a las 8 de la mañana terminó el plazo de tiempo para la presentación de listas de candidatos para participar de la Asamblea General de Distrito de la Cooperativa Eléctrica. Desde la Junta Electoral informaron que en Pirahí se presentó únicamente la lista 4 y en Monte Carlo, Carahuatay y el Alcázar la lista 1. Por tanto, se proclaman ganadoras. Estamos estimando por el 17 de mayo, más o menos, en la Asamblea General Ordinaria, que es donde se aprueba la memoria y balance de la cooperativa. Vías de comunicación. El oficial Misiades Benítez recordó las líneas de comunicación telefónicas disponibles para efectuar denuncias. Están habilitadas y en funcionamiento el número 101 y 911. El oficial detalló cómo actúa la policía con la recepción de los llamados. Algunas líneas telefónicas, depende de la empresa, se comunican directamente al 911, que es la línea gratuita.